Cuando yo escucho 187 ya, o intervención ya, yo lo entiendo claramente. Todos queremos que sea hoy, ayer, antier, hace un año, que nunca hayamos vivido esta tragedia que padecemos los venezolanos. Claro que lo entiendo, claro que lo sufro con cada uno de ustedes, que lo sufrimos cada uno de nosotros. Pero también sabemos que responsablemente hemos dado los pasos necesarios con responsabilidad. Ahora, cuando tenemos el burro amarrado, como dicen, y no tengan duda que no nos va a temblar el pulso para ejercer nuestras competencias como lo debemos hacer, eso sí, con responsabilidad. ¿Cuándo vimos el paso del 233? Cuando todo el planeta estuvo dispuesto de una vez a apoyarnos, ¿sí o no? ¿Cuándo nombramos embajadores? Cuando los reconocieron inmediatamente. ¿Tomamos control de CITGO? Cuando de una vez lo pudimos hacer. Tengan la certeza de que todo lo que está en nuestras manos, que todo lo que está en nuestro alcance, cada una de las acciones que hemos dado, están no solamente respaldadas, articuladas, y lo más importante, respaldadas por el pueblo de Venezuela que quiere salir ya de esta tragedia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!